DJ niño Mezclando en vivo DJ niño Mezclando en vivo Y sigue el sabor incansable de atardecer tropical para todo el mundo ¡Ey! 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 Sé que voy al baile como me gusta este sonidito Raja que raja y raja y cuando suena suen tu pulvito Miren como suena el violincito Miren que sonido más bonito Miren como mueve la cadera De esa morena que es cumbia vera Miren como suena el violincito Miren que sonido más bonito Miren como mueve la cadera De esa morena que es cumbia vera Bailo gente que bailo toda la noche con mi morena Pero es que a mi me gusta ver como tocan, como lo suenan Miren como suenan el violincito, miren que sonido mas bonito Miren como mueve la cadera de esa morena que es cumbiavera Miren como suenan el violincito, miren que sonido mas bonito Miren como mueve la cadera de esa morena que es cumbiavera Miren como suenan el violincito, miren que sonido mas bonito Miren como mueve la cadera de esa morena que es cumbia vera Miren como suena el pelincito, miren que sonido más bonito Miren como mueve la cadera de esa morena que es cumbia vera DJ Niño, esclato en vivo Morena de mis amores, yo te canto con el alma Para veces estoy cantando, mi pecho encuentra la calma Para veces estoy cantando, mi pecho encuentra la calma Sé que tú te vas de mi vida, dejándome en mi herida Sé que me dejaste muy solo, no te recuerdo yo Sé que tú te vas de mi vida, dejándome en mi herida Sé que me dejaste muy solo, no te recuerdo yo Miren como lloran por verte en mi pecho por adorarte Pero aunque no lo quisieras, yo nací para adorarte Sé que tú te vas de mi vida, dejándome en mi herida Sé que me dejaste muy solo, no te recuerdo yo Sé que tú te vas de mi vida, dejándome en mi herida Sé que me dejaste muy solo, no te recuerdo yo Sé que me dejaste muy solo, no te recuerdo yo Sé que tú te recuerdo yo Sé que tú te vas de mi vida, dejándome en mi herida Sé que me dejaste muy solo, no te recuerdo yo Y con el sabor de la copia Tardece otro que voy a conocer Me merezco a tu equipo DJ Niño Sé que tú te vas de vivir Dejándome a la Almería Sé que me dejaste muy solo En cuanto al recuerdo y yo Sé que tú te vas de vivir Dejándome a la Almería Sé que me dejaste muy solo En cuanto al recuerdo y yo Mezclando en vivo DJ Niño Pa' recordar tu cariño Compuse yo esta canción Guillermina de mi vida Te llevo en mi corazón Recuerdo aquellos momentos Cuando estaba junto a mí Que llorando me decía No podré vivir sin ti Guillermina de mi vida Te llevo en mi corazón No te cocin las caricias Nunca olvidaré mi amor Guillermina de mi vida Te llevo en mi corazón No te cocin las caricias Nunca olvidaré mi amor Mi Guillermina de mi vida Mi Guillermina te recuerdo siempre Aquellos momentos que pasaste junto a mí Aquellos momentos no se borran de mi mente Y aunque pasen tiempo No me olvidaré de ti Mi Guillermina de mi vida Mi Guillermina de mi vida Te recuerdo siempre Aquellos momentos que pasaste junto a mí Aquellos momentos no se borran de mi mente Y aunque pasen tiempo No me olvidaré de ti Recuerdo de aquella tarde Que no miramos los momentos que no miramos Allá por la milpa grande Lo curamos siempre amor Lo nuestro no pudo ser Porque así lo quiso yo Será por mi mala suerte Por lo pobre que soy yo Guillermina de mi vida Guillermina de mi vida Yo nunca te olvidaré Los besos y las caricias A la tumba llevaré Guillermina de mi vida Yo nunca te olvidaré Los besos y las caricias A la tumba llevaré Mezclando el bifo DJ y niño Mi Guillermina de mi vida Mi Guillermina te recuerdo siempre Aquellos momentos que pasaste junto a mí Aquellos momentos no se borran de mi mente Y aunque pasen tiempo No me olvidaré de ti Mi Guillermina te recuerdo siempre Aquellos momentos que pasaste junto a mí Aquellos momentos no se borran de mi mente Y aunque pasen tiempo No me olvidaré de ti A la una yo nací A las dos yo nací A las tres tuve una novia Y a las cuatro me casaron A las cinco vi a mi suegra A las seis se me enfermó A las siete se murió Y a las ocho le enterramos A las nueve tuve luto A las diez me lo quité A las once fui a un baile Y hasta las doce gocé Viva la media naranja Viva la naranja entera Viva la media naranja Caramba que va por la carretera Viva la media naranja Viva la naranja entera Viva la media naranja Caramba que va por la carretera A la una yo nací, a las dos me bautizaron A las tres tuve una novia y a las cuatro me casaron A las cinco vi a mi suegra, a las seis se me enfermó A las siete se murió y al lado se me enteraron A las nueve tuve una novia, a las diez me lo quité A las dos te fui a un baile y hasta las doce Viva la media naranja, viva la naranjeter Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranjeter Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranjeter Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Y empiezo a llorar, empiezo a llorar No puedo arrancar de mí, me llevo aquí conmigo Ya no puedo vivir y me siento morir porque no estás aquí No puedo arrancar de mí, me llevo aquí conmigo Mi vida es amor, no soy feliz porque no hay desamor Señores, mi vida es la historia de una mujer Y así como sin bruja se quedó mona mujer Habitó por todos lados, tengo un cabo en San Miguel Y ahora en Santa Elena está la mona mujer En los barrios y cantores que también les pidió Se apareció la mona y la quiere Que no te apaga, que no te apaga, que no te apaga De la mujer, por eso tú no le dices Ay, para la mona, a los bolseros Le salió la mona, a las del mercado Le salió la mona, a los profesores Le salió la mona, a los profesores Le salió la mona Y ya estáis el corazón Y ya estáis la mona, a los profesores Y ya estáis la mona, a los profesores A los que salen de noche yo les quiero aconsejar Que van entrando a casa no vayan a fracasar Que le tienen a sus hijos a los tiernos mucho más Si quiere comerse a siete para ver su mujer normal Por el pueblo está asustado ya no sabe ni qué hacer Porque en cualquier momento se les puede aparecer Porque de niños pierden todo lo que se quiere comer Si deseo que de esa forma volver a hacerse mujer A los estudiantes le salió la mona A los locutores le salió la mona A las enfermeras le salió la mona A los campesinos le salió la mona A los locutores le salió la mona A los locutores le salió la mona A los locutores le salió la mona Como tuviste el valor para engañarme Si yo te daba en cada beso el corazón Tal vez no fui aquel amor que tú anhelaste Como a mi casa has escogido la traición Estoy pensando en cada beso el corazón Mezclando en vivo DJ niño Mezclando en vivo La rama del mesquite donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste se comenzó a entregar Son locutores le salió la mona Son locutores le salió la mona Al panteón de los enamorados Pero sobre mi tumba no me vayas a llorar Mi cruz será La rama del mesquite Y así sabrá Lo mucho que te quise La rama del mesquite La rama del mesquite Y yo es la emojulón Más que el concatine No tiene su final No tiene su final Más que el concatine Mezclando en vivo DJ niño Un clato de vivo DJ niño Baila, baila, la zumbia de el peine Baila, la zumbia del peine Baila la zumbia del peine, baila la zumbia del peine ¡Está bien! ¡La zumbia del peine! ¡Con sabor al impero! ¡Con la canciona! ¡Encartecer! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Baila, baila la zumbia del peine, 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 baila la zumbia del peine. Soy sinoloense y como dicen en mi tierra Me vale ver ganas igual yo sé perder Y ahora me miran rebosando de alegría Tal vez mañana llore por una mujer A mi me vale ver gastado en las mujeres Y cuando muera nada me voy a llevar Lo que yo no sé en este mundo eso me llevo Pero el dinero aquí lo tengo que gastar Y a mi me vale ver gaviotas por el vuelo Cruzando el cielo de mi lindo Mazatlán Me vale ver gastado todo mi dinero Allá en las calles con la guanta en Culiacán Soy mil amores como todos sinaloenses Yo enamorado nunca se me va a quitar El que es panzón al que lo bajen de chiquito Y con ambiente siempre me van a mirar Ya muchas veces he ganado en los amores Pero otras tantas ya me ha tomado perder Como salvaje tengo buenos sentimientos Y no soporto a quien humille a una mujer Hoy se bebe Después de cambiar el chiquito Y para una cantina Para vendarme unos tragos Hoy se bebe Estaban unos mariachis Sin sombrero y sin cuaracín Cantando en cuaracía Detrás de la barra estaba Una chiquita muy guapa Que se me quedó mirando A las primeras de cambio Le dije como me gustas No me andes alborotando Me dijo yo no alboroto Y si te miro de veras Es porque tú me has gustado Le dije si eres sincera Y desde luego soltera Pa' pronto nos amarramos Esa noche de parranda Pero parranda de veras Porque andabas por otro lado Comamos toda la noche Hoy se bebe Por otro día no supe nada Cuando ya va despertando Con una cruda espantosa A la orilla de la cama Estaba la cantinera Diciendo yo soy tu esposa Tenía un papel en la mano Un puño y letra firmado En donde yo las estaba Más cuántas veces me han atacado Al campo Ya bien borracho Con un nudo en la garganta Voy por las calles Cantando mis canciones Y los mariachos Van pisando mis talones Te pedí 20, 35 mil canciones Y me cantaron Y me cantaron Me caí de las nubes Y te canté Y te grité De sentimiento Me recordaron Un amor que yo antes tuve En el Tenampán Me recuerdan muchas cosas Y los mariachos Los amos y señores Se toman 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones Me recuerdan tus amores Te pedí 20, 35 mil canciones Y me cantaron Me caí de las nubes Y te canté Y te grité De sentimiento Me recordaron Un amor que yo antes tuve En el Tenampán Te recuerdan muchas cosas Y los mariachos Los amos y señores Se toman 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones Me recuerdan tus amores Dices que ya no me quieres Que tienes nuevos amores Cuando te sientas Cuando te sientas Te digas Chiquita no muerto yo Si ya no me quieres ver Para que lo andas contando No te vayas a quedar Como campana Como campana al sonar En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y que ese Dios mío Tendrás que sentir Que desgraciada es mi suerte Tiene poca ni fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pato en la laguna Debajo de un huicachito Y dos unidos por el jugo Quisiste jugar conmigo Y te puse en la pared En medio de un hormiguero Me voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y que ese Dios mío Tendrás que sentir No se que pasa contigo Que me llena de tristeza Tienes como castigo Mil delirios de grandeza Es un melo que no tienes No cuida palparronada Pues dime esa que te atienes Para estar sentada Hablada Me hiciste el pavo real Cuando pones y caminas Tenías deje en el corral No ha llegado ni a gallina Y yo te pido por Dios Que te quiten esa farsa Cuando te dicen adiós Te crees la divina garza Con un beso y sus consejos A todos ves y razones Como ves a los conejos Chiquitos y orejones La camioneta que se derrumba No olvides a quien te canta No ves el hambre te tumba El orgullo te levanta Me hiciste el pavo real Cuando se que si caminas Se me acerque en el corral No ha llegado ni a gallina Y yo te pido por Dios Que te quiten esa farsa Cuando te dicen adiós Te crees la divina garza Te sientes el pavo real Cuando te ves y caminas Se me acerque en el corral No ha llegado ni a gallina Y yo te pido por Dios Que te quiten esa farsa Cuando te dicen adiós Te crees la divina garza En un baile que yo estaba En un baile que yo estaba Mezclando el pico Mezclando el pico Mezclando el pico Y al quedar todo oscura Vino luego el agarrón Juanita gritaba Mezclando el pico Y como doña Teresa Traía a sus cuatas Ignacia Gritaba desesperada A Don Pedro A Don Pedro Y el apagó Y luego, luego Vino el agarrón Y ahora Mezclando el pico No mezclando el pico A Don Perro le sacaron un grito de un pisotón A Rosita le jalaron la puntita del tacón A Don Perro le sacaron un ojo y así gritó ¿Quién fue ese gran atrevido? ¿Quién fue quien me lo pico? Camarón de la o tú quieres, camarón de la o te doy Camarón de la o prefieres con salsita y con limón Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Porque te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ya tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en la agua para poderlo pescar Camarón de la o tú quieres, camarón de la o te doy Camarón de la o prefieres con salsita y con limón Camarón de la o tú quieres, camarón de la o te doy Camarón de la o prefieres con salsita y con limón Mezclando en vivo, DJ Niño Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Cuando vamos a la playa llevo mi botella ron, también llevo mi guitarra pa' alegrar el corazón Allá tengo mi piragua muy cerquita del palmar y pronto voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón, pelado, ¿tú quieres? Camarón, pelado, te doy Camarón, pelado, prefiero con salsita y con limón Camarón, pelado, ¿tú quieres? Camarón, pelado, te doy Camarón, pelado, prefiero con salsita y con limón Por allá de un muchachito, según dice su mamá, que lo acusan y se tico y dice que soy su papá Por allá de un muchachito, según dice su mamá, que lo acusan y se tico y dice que soy su papá Bueno, vamos a ver si es verdad que es hijo mío, con la cueva, el ADN se sabrá la verdad Si sale siendo mío, lo que quiero es que haga el trocín, quiero que toque acordeón Camarón, pelado, canten que sea mujeriego Camarón, pelado, pero que no tome ron Camarón, pelado, que sea bueno y bien sincero Camarón, pelado, que vaya pa' el Salvador A comer la mariscada También el pollo campero Que coma mucho cusucos Pa' que sea un buen semental Y que coma mucho garrubo pa' poderlo practicar El garrobero, el garrobero, el garrobero El garrobero, el garrobero, el garrobero Quiero que toque cordillón, también que sea mujeriego, pero que no tome ron, que sea bueno y bien sincero, que vaya a pasar todo Estiguta abdomen pa' comer la mariscada, también el pollo campero, sin que coma mucho jerudo, para que te fayes un buen cemental y que te fuma mucho tarro como ajeno Vení, 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 me tengo un voladito, vení, 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 veinti, vení, caqué en el escondito, vení, 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 vení Es algo muy bonito, vení, vení, vení Te estoy esperando, vení, vení, vení Dime hasta cuándo, vení, vení, vení Veniste volando, vení, vení, vení Que me estoy aguantando Te he andado buscando por la seca y la mecha Dime, mi vidita, ¿dónde es que te encuentras? Te he andado buscando por la seca y la mecha Dime, mi vidita, ¿dónde es que te encuentras? Te he andado buscando por la seca y la mecha De la chanquina de esta recertónica Vení, vení, vení Viní corazóncito Vení, vení, vení Te tengo un voladito Vení, vení, vení Aquí en el rincóncito Vení, vení, vení Es algo muy bonito Vení, vení, vení Te estoy esperando Vení, vení, vení Dime hasta cuándo Vení, vení, vení Veniste volando Vení, vení, vení Que me estoy aguantando Mezclando en vivo Mezclando en vivo DJ Neo Que bonito frijolito Que bonito frijolar Que bonitos ojos tienes Me los quisiera llevar Que bonito par de hojitos De quién son, de quién serán Me gusta lo negro de ellos Y la joven que los trae En la puerta de tu casa Hay una numeración Con un letrero que dice Ya se va la embargación Mezclando en vivo DJ niño Frijolío 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 Enredador He de cortar esa guía Con que enredaste a mi amor Ya se va Ya se la llevan Ya se la van a llevar Antes de que se la lleven A sus brazos Voy a dar Ya quisiera estar con ellos Ya los quisiera mirar Pa' decirle que los quiero Y nunca los voy a dejar DJ niño Mezclando en vivo Mezclando en vivo Mezclando en vivo DJ niño Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón A mi me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Y si me hablan rosa me pongo rojo Si tengo miedo, maría en mi color Si me hablan rosa me pongo rojo Si tengo miedo, maría en mi color En la boca no quiero que me encuentres A mí me dicen el camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Mezclando en vivo DJ niño Yo un bigote en la montaña Me voy para la ciudad Con mi ney en la cabaña Y el burro en el cordón Me encuentro con mi ciudad En el centro del salón Ahí nos vemos bien seguido A bailar ese cumbión A bailar mi copa A bailar ese cumbión A bailar mi copa Y con el mismo acordeo Yo un bigote en la montaña Me voy para la ciudad Con mi ney en la cabaña Y el burro en el cordón Me encuentro con mi ciudad Y el mar Ahí nos vemos bien seguido A bailar ese cumbión A bailar mi copa Y con el mismo acordeo A bailar mi copa A bailar mi copa A bailar ese cumbión A bailar y con sol, con el ritmo acordeo Mezclando en vivo, DJ niño Cada vez que pienso en ti, me dan ganas de llorar Nuestro amor tan lindo, único en el mundo No se puede terminar Ahora sé que sin tu amor, nada importaría ya El error fue mío No quise ofenderte, ya no vuelve a suceder Amor perdóname, estoy arrepentido Jugué con fuego y mira, estoy ardiendo en él Amor perdóname, nunca me dejes no Que yo sin ti no vivo Y no te quiero perder Ahora sé que sin tu amor, nada importaría ya El error fue mío No quise ofenderte, ya no vuelve a suceder Amor perdóname, estoy arrepentido Jugué con fuego y mira, estoy ardiendo en él Amor perdóname, nunca me dejes no Amor perdóname, nunca me dejes no Como sin ti no vivo Y no te quiero perder Este es DJ Niño, mezclando en vivo Baila a los lados, casi a mi madre llorando Ya ven lo que ha sucedido, con el pobre de su hermano Aquí guardo los renglones Que me escribe agonizando El primer renglón me dice Que ya no podría salvarse El segundo si me encuentra Me entierra junto a mi padre Y el otro es pa' mis paisanos Que cruzan por el río grande En las fronteras del norte La muerte rota muy cerca En noche por el río bravo El agua corre y revuelta La sangre de mis hermanos La corriente se la lleva Los últimos renglones Que alcanzo a escribir mi mano Son para los que se cruzan Como el perro de mojado Cuídense de las traiciones Si van para el otro lado Mezclando en vivo DJ Niño Mezclando en vivo DJ Niño Hoy se ve lo que quiero El día que me den pa' bajo No quiero cementerio Se sepulten en el llano Igual que un potro cerrero Quiero que me echen la tierra Sentado sobre mi tronca Ay, en el mero desierto Mezclando en vivo Que viaja Para que sepa la tierra Que no trago cualquier cosa Cuando me estén enterrando No quiero tantos amigos Solo unos cuantos dolientes También mis padres queridos Me echen mis 45 También mi puerto de chivos Quiero llegar al invierno Con troca y muy bien armado Cuando me recibe el diablo Que sepa quien ha llegado Y le diga a sus colegas Ahí viene un toro pesado No hay negro, la uveca negra Pero hay ratos que me pesan Árbol que nace torcido Con cada jamás se endereza Yo a mi padre le he sedado Por un dolor de cabeza Mezclando en vivo DJ niño Mi pobre madre me llora Mi padre me da consejo Dice que el que vivía prisa No puede llegar a viejo Yo siempre ando en el peligro Arriesgándome el vellejo Yo trabajo a mi manero Pa' comprarme lo que quiero De este mucheco ha aprendido Cómo se gana el dinero Por eso ando en troca nueva Con todo está brinando No hay más bonito en la vida Todo eso que ahora siento Por eso con toda mi alma Canto porque ando contento Vamos a brindar señores Y que muera el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero Sirvanme de la hielera Hoy tengo ganas de darme Una buena borrachera Y llevarle serenata A la mujer que más quiera DJ niño En cabina Me gusta gozar la vida Por eso vivo cantando Y si me miran borracho Yo voy a seguir tomando Pónganle hielo a las otras Que ya se están calentando Amigos tengo de sobra Y mujeres de amonto Pereza de ojitos verdes Me hizo perder la razón Porque la llevo clavada Dentro de mi corazón Las cervezas va a tomarse Pa' comprarles el dinero Mis ojos para mirar A la mujer que más quiero Y si ella me despreciara Por su amor borracho muero Ya con esta me despido Ay les dejo la hielera Ya me despido de ustedes Porque mi amada me espera Nomás le doy serenata Ojalá y no te duela Mi ausencia Ojalá y nunca sufras por mí Con error el casarme contigo Hoy me alejo ya lo decidí Te di todo lo que pude darte Te adoraba con el corazón En la forma más digna y rastrera Me pagaste con una traición El pequeño que lleva mi nombre Sabrá Dios quien será su papá Sigue dándole duro y túpido Ya de mí no te debes cuidar Esa es toda chiquitita No luces para hacerme fin Luces para hacer negocio ingrata El apodo que te acomodaron Te quedó pero al puro centavón Motosierras te gritan al paso Pues no hay palo que dejes parado Te olvidaste desde aquel juramento Te encada hiciste frente al altar No hay respeto te vas con cualquiera Me saliste a espiar que un animal Me despido de la motosierra Ojalá y no te vuelva a encontrar Ay le dejo el lugar a otro incaxo Que contigo se quiera casar Me ven mezclando en vivo DJ niño Tomás al pizalejas Traje al motor arreglado Inpecable su pintura Con todo bien equipado No más hablar le faltaba Aquel hermoso camaro A Junior se lo compré Pa' que ando hubiera montado Cuando se paseaba en él Era la envidia del barrio Nunca pensé que yo a mi hijo La muerte le había comprado Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Cuando lo vio en su camaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Mezclando en vivo DJ niño Un domingo en la mañana Todo parecía alegría De pronto me comunican Lo que jamás pensaría Que en un accidente vial Junior estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa Por darle todo en la vida No quería que le faltara Lo que a mi edad no tenía Si Dios lo mandó sin alas Yo pa' que se las ponía Las cosas tienen su tiempo Y yo lo lleve temprano Por querer tanto a los hijos Algunos padres fallamos Algunos padres fallamos En lugar de darles todo Porque no los preparamos Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Cuando lo vio en su camaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Mezclando en vivo DJ niño Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas Toda la verdad Yo nací de pobre Así fue el destino Y también los pobres Tienen derecho de amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubrí en el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Si prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Esa propuesta de cariño Decime ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Mi pecado Es la más limpia Intención del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas Toda la verdad Yo nací de pobre Así hizo el destino Y también los pobres Tienen derecho De amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Si te interesa En esa propuesta De cariño Decime ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Mi pecado Es la más limpia Intención del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Mezclando en vivo DJ niño Cuando me toque Dejar esta vida Me iré seguro Que el mundo es ingrato Si tienes plata Te tienden la mano Si nada tienes Ni quien te haga caso Por eso quiero Que sobre mi tumba Solo me pongan Una cruz de palo Que me sepulten Allá entre los montes Porque no quiero Estar en Campo Santo Mi alma ya está Muy cansada Mis ojos marchitos De tanto llorar La luz que me guiaba Se perdía en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Tendrá que llegar Música Como no tengo El calor de mis padres Es más amargo Mi cruel sufrimiento En mi camino Se perdió en la nada Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Música No me canso de pensar Porque en la vida Y siempre están malas leyes De los hombres Lo que son ricos No pueden hacer los pobres Porque eso la ley no ratifica Y aunque pobres Somos personas sociales Entonces ¿Por qué nos quieren criticar? Lo del pobre siempre Lo tomamos mal Y que el rico Hace los vicinos No son males Si un rico en la calle Se quita el pantalón Nadie le critica La excibilización Si también es un pobre Que se la llegue a quitar Métanlo a la cárcel Que va a contralaborar Si un rico en la calle Sale en pantalón cortito Aunque sea muy flaco Todos lo miran gordito Sin cambio Si también es un pobre Que se la llegue a poner Métanlo a la cárcel Y que igualado Que todo lo quiera hacer Si un rico en la calle Se ponía a besar La novia Todo mundo dice Esta es la última moda Sin cambio Es un pobre Que tiene novia De besar Que hombre descarado Que no busca otro lugar Pero no solo eso Lo que nos sucede La gente no nos quiere Dejar actuar Sin darse cuenta Nos quieren complejar Decide un pobre Fontanera no tiene Pero siempre Lo que nos enorgullece Es que somos sinceros De verdad Y a los ricos No les queremos copiar Porque entonces Este mundo Si se pierde Si un pobre Te debe Si quieres 50 pesos Si a veces no te pagas Si el filazo Se va preso Si en cambio Es un rico Que te lo llegue a beber Esperaste un año Y te tengo que responder Si rico A la casa Del pobre Visita Arpa Con banquete Churrullo Mezclado En Chey Niño El pobre El pobre Llegó En Angia De Barranquilla El pobre Llegó En Angia De Barranquilla A buscarse a Panamá Su buena y media costilla A buscarse a Panamá Su buena y media costilla Como ahí no le encontró La Costa Rica que bueno Poco ahí no lo encontró, a Costa Rica de güey, pues tampoco tuvo suerte, ni se puso a beber, pues tampoco tuvo suerte, ni se puso a beber. El pobre Simón, tan viejo que está, el pobre Simón, ya no puede más. El pobre Simón, tan viejo que está, el pobre Simón, ya no puede más. Eres DJ Niño, es el grado en vivo. Eres DJ Niño, es el grado en vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!